La dirección de promoción cultural a cargo de Willy Flores del Ministerio de Cultura y Turismo está promoviendo Días de Arte, una actividad importantísima, les digo porque hablar de arte es hablar de cultura. Veamos lo que nos decía o escuchemos para la gente que está en la radio lo que decía el director de promoción turística. Estamos comenzando un programa bastante ambicioso, Días de Arte, vamos a ofrecer a toda la población espectáculos gratuitos de teatro, de danza, de música, de literatura, de cine que vamos a ofrecerles de manera gratuita acá dentro de la Casa del Artista en el Ministerio de Culturas, en la Casa Alba Cultural que también tenemos otro espacio pero también en espacios no convencionales vamos a estar en ferias, en plazas, en universidades, en unidades educativas, no solamente en La Paz sino vamos a estar en los nueve departamentos. Empezamos y comenzamos a recorrer con Días de Arte de 150 a 200 espectáculos de arte gratuitos para que la gente pueda disfrutar de la gama, de la diversidad, de lo surtidito que tenemos en espectáculos de teatro, de música y danza. Así que la invitación queda hecha y los esperamos en Días de Arte del Ministerio de Culturas y Turismo.